Un vacío con tu forma, dentro de mi alma Los Latin Grammys, se vienen ahora en finalizando noviembre, una nominación más, esta puede ser Ojalá, ojalá, es el tercer disco mío consecutivo que está reconocido como una nominación Con lo cual, pues habla de como la consistencia del trabajo, ¿no? Y eso me hace muy feliz Las otras dos también me las quería ganar, esa también me la quiero ganar Las otras dos no me las gané, igual la vida siguió y los conciertos siguieron y los discos siguieron Así que es eso, ¿no? La vida sigue, me lo quiero ganar, me encantaría ganármelo La particularidad en esta ocasión es que soy amigo de los otros cuatro nominados en mi categoría Los conozco personalmente, los cuatro, los admiro, los cuatro Marta, que también es colombiana, Marta Gómez Tuve la oportunidad de trabajar con ella justamente en los Grammy, en un comité hace un par de años A Leonel lo conozco de toda la gira que hicimos con Franco De Vite, de la grabación de la primera fila con él A Gianmarco, hermano, y con Gianmarco vimos la final Boca Once Caldas de la Copa Libertadores, la vimos juntos Desde ahí nos conocemos y somos amigos Y con Alex Cuba también tenemos una muy buena relación De hecho, Alex, Gianmarco y yo cantamos juntos en el homenaje a Miguel Bosa hace un par de años en los Latin Grammys ¿Qué diría Santiago Cruz, nuestro ibagreño, en el momento que Dios quiera vaya a recibir el Grammy? Ojalá no se me olvide agradecerle a toda la gente y hay que agradecerle si llega ese momento Yo he ensayado por ahí el discurso en la ducha con el champú y toda la vaina Pero no sé, ojalá, como no me ha pasado, no tengo ni idea de uno cómo va a reaccionar Supongo que es un momento emocionante, vamos a ver, vamos a meterle buena energía para que así sea Diciembre, ¿qué hace Santiago Cruz en época navideña? ¿Qué le gusta hacer? Familiar, arma al árbol, resello Familiar, la tradición navideña de mi familia es maravillosa Y ahora que Violeta va a tener ya un poquito más de conciencia Pues esto siempre, tener un niño que se la disfrute, eso hace que uno la disfrute también el doble De pronto una época como que era más indiferente al asunto Pero ahora con niños, y sobre todo Violeta ahora que ya va a cumplir dos años ahora Y ya para navidad va a estar súper consciente y disfruta todo y se emociona Y grita y se ríe Yo creo que eso va a ser como la figurita en navidad Bueno, ya estamos aquí disfrutando de esos buenos productos y que te encantan Me encanta Esto es impajaritable, de hecho a Dani lo llevamos allá a la sede de la segunda Sí Estaba feliz, además que nos tocaron recién saliditos del horno Ah, me abortó, oye Estaba enloquecido, perdón Sí, por favor Mientras Santiago disfruta de su producto que le encanta y siempre le cuenta a todos sus amigos a nivel internacional Finalmente Santiago, el saludo, el mensaje para los ibaguereños, para los tolimenses Esa gente que tanto te admira, que tanto te admiramos en estos días tan coyunturales Que tanto necesitamos de un mensaje tuyo De un mensaje mío, de un sentido de identidad de la ciudad y de pertenencia a la ciudad Que pensemos en la ciudad y que pensemos en la comunidad antes que en nosotros mismos Que en los intereses particulares Que votemos bien, que votemos a conciencia Que manifestemos con nuestro voto que somos una comunidad que sabe lo que quiere y para donde quiere ir Y que sepamos aprovechar la oportunidad que tenemos en la oportunidad histórica En este momento en Colombia Para Ibagué es única No sé si se repita Y creo que tenemos que aprovecharla Hace poquito uno de los cubrimientos que hizo la revista Shock acerca del video En algún punto dijo Ibagué está que arde Como si Ibagué estuviera de moda Y resulta que sí Se pone a ver y sí Nos mencionan Por razones No tan positivas unas veces Pero otras por razones muy positivas Y está en nuestras manos Que las razones positivas Le ganen permanentemente a las negativas Y ojalá Entendamos que está en nuestras manos Somos parte del problema Y también como tal somos parte de la solución Así que ojalá entendamos eso Perfecto Está en nuestras manos hacer una historia diferente Tal cual Ese fue el mural que quedó en el barrio Galán Anteagos muchas gracias A ustedes A ustedes Por el tiempo Salud Salud La verdad y la mentira Con los bailes de la vida Con los bailes de la vida